De manera conjunta, las Secretarías de Salud y de Gobierno han anunciado que mediante decreto de la Administración Distrital se deroga la medida de pico y cédula en la ciudad de Barranca Bermeja. Luis Fernando Castro, secretario local de Salud, expone los fundamentos en materia sanitaria que se tuvo en cuenta para llevar a cabo la derogatoria de la mencionada medida. Realizado el seguimiento estadístico de los casos confirmados como positivos en Barranca Bermeja y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo y luego del análisis situacional del COVID-19 en nuestro distrito, en donde el pico se dio hacia los meses de finales de septiembre, principios de octubre, luego de tres meses de reactivación económica, se ha podido establecer que ya podemos, como medida de reactivación y con miras a las festividades de fin de año, levantar la medida de pico y cédula. Por su parte, el secretario de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo, indicó que la medida se levanta, pero que la prevención en materia de bioseguridad por parte de cada uno de los ciudadanos debe continuar toda vez que la pandemia no se ha ido. Atendiendo los lineamientos del Comité Epidemiológico, como quiera que las cifras hoy, son responsables frente a lo que era el tema de la pandemia en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, el señor alcalde distrital ha determinado a través del decreto 278 el levantamiento de la restricción de pico y cédula en todo el territorio del Distrito Especial de Barranca Bermeja. No sin antes mencionar, seguimos en pandemia, hacemos el llamado al autocuidado, a la autorregulación y al control de los aforos por parte de los establecimientos de comercio. Solo de esta manera responsables podemos seguir avanzando y evitando en Barranca Bermeja la propagación del virus. El reto del buen comportamiento ciudadano queda a prueba en fechas como las del día sin IVA, este sábado 21 de noviembre y de las festividades de Navidad y de fin de año. Gracias.